La empresa de Acazo, ganadora de la licitación para la colocación de la barrera sargacera en Otompe Blanco, inició con los trabajos de aseguramiento de las anclas en las costas de Majahual, donde una vez concluidos estos trabajos, la barrera será sujetada, los trabajos estimados se prevén demoren al menos una semana. Se iniciaron los trabajos de colocación de anclajes para posteriormente colocar las barreras anti sargazo en Majahual. Este fue un acuerdo que se tomó en la reunión del miércoles y el día de hoy iniciaron muy temprano la labor, la empresa de Acazo, que es la que está haciéndose cargo de la colocación de los anclajes y de las barreras. Alonda Martínez Flores, directora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Otompe Blanco, detalló que serán cuatro los tramos de barrera sargacera a colocar en la comunidad de Majahual y con ello reducir la llegada de la macroalga a las playas de este polo turístico, quedando una vez que se coloquen las anclas en las dos zonas de quebrados. Se van a colocar cuatro tramos de barreras anti sargazo que van a quedar justamente en donde están los quebrados en Majahual. En la parte, el primer quebrado es el que está por el faro, por donde están los hoteles a costar y eso es donde está el segundo muelle y el otro tramo, las otras dos barreras van a quedar en el muelle de pescadores, que es otro tramo de quebrados en donde entra el sargazo. Destacó que en la comunidad de Ixcalac ya han sido colocadas las anclas, enfatizando que en este proceso de anclaje para la colocación de las barreras anti sargazo, se ha cuidado todo el proceso para evitar la afectación al ecosistema marino con la participación de la CONAM, CEMAR y el Ayuntamiento de Otompe Blanco. Para Notivisión, José Palma.